¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, señores, 7 de la mañana, 17 minutos Ayer la luna pues era también motivo de sacar la cámara Tomar una muy buena foto ¿No les ha pasado que ustedes ven la luna? Mírala tan hermosa la luna, está espectacular Miren hacia el ventilador para que crean que es la luna Miren, ay, qué bonita está Abra el plano, miren Qué preciosa Ay, si lo ven tan bonita la luna Saque la cámara y toma y saca uno el celular Y pim, toma la foto y se ve solo un puntico Y la foto, no sé por qué, siempre queda borrosa ¿Les ha pasado? Total Bien, entonces, nada, ahí está ¿Tenemos fótico ya de la luna? De la luna, tenemos foto del loco de la luna Ay, no, no, no Yo tengo también Ay, 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 muy bien Pues nada, de la luna Ya en segunditos nos van a mostrar fóticos de la luna Y ahí ya aparece nuestra querida intérprete de señas Mirella Mirella La más famosa de la región Mi café Sí, muy bien Sí, ¿por qué? Porque la similitud entre uno piensa en Mirella Nos falta el café Nos falta el café Nos falta el café Ah, carambas Nos hace falta Nada Qué bien que podamos disfrutar de las bellezas de la naturaleza Y la luna del día de ayer Pues parecía como decía la canción de antaño Como un farolito que puso mi Dios para que alumbrara las noches de este pueblo Por ahí me leí Por ahí me leí que la NASA dice que esa luna viene hasta la madrugada de hoy lunes ¿Será? 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 ¿Asómate? ¿Va a estar pendiente? ¿Va a estar pendiente? Porque ya no es madrugada Bueno, para Miguel sí, pero para nosotros no Muy bien, señores Siete de la mañana, diecinueve minutos Foticó de la luna, no sea así, hombre No Este muchacho Yo también le envié Yo también le envié No, no, no Aquí en Dorán No quieren funcionar estos muchachos No quieren funcionar Bueno, muy bien Ayer también se vivía Ahí está la foto de la luna Ahí está, qué hermosa Esa foto de la luna estaba espectacular el día de ayer Muy bien Divina ¿Y esa es la de aquí de la Dorada o la bajaron de internet? No ¿Se fue la que tú enviaste? No Yo tengo esta Ah, uy, esa foto sí quedó buena ¿De dónde sacaste esa foto? Eh Ah, ya No, pero es aquí en Dorá Es aquí en Dorá Muy bien el estado El estado depresivo De un fotógrafo de acá de la Dorada Pero no sé, yo ya se la envié a Miguel Muy bien, señores No, Miguel Se ve divina Muy linda Muy linda Espectacular, señores Siete de la mañana, veinte minutos, siete veinte Vienen los resultados de la lotería La gente está pendiente y dice Ay, de los tempranos no es que me voy a trabajar Y no sé si gane o gane Pasa a ver si voy o no voy Para ver si Muy bien Pasa a ver si nos casan Resultados de las loterías Rápidamente Loterías 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 jugadas este fin de semana Y que obviamente las podemos disfrutar aquí Fin de semana, el sábado ocho ¿Cómo quedaron los resultados de loterías? Se lo vamos a contar ya mismo aquí en nuestro magazine Mañaneando Y arrancamos con la lotería de La lotería de Boyacá Ay, su merced es la lotería de Boyacá ¡Qué bien! Su número es Cero cinco ochenta y cinco Cero cinco ocho cinco De la serie Uno sesenta y dos Uno seis dos Cafeterito Noche Noventa y uno treinta y cuatro Nueve uno tres cuatro La Antioqueñita Uno Su número es Noventa y cinco diez Nueve cinco uno cero Paisita Noche Cuarenta y dos dieciséis Cuatro dos uno seis Paisita Díaz Su número es Sesenta y cinco dieciocho Seis cinco uno ocho El Dorado Mañana El número es el cero cero doce Cero cero uno dos Lotería Pónganse de acuerdo La Lotería del Cauca Lotería del Cauca Ochenta y dos Sesenta y tres Ocho dos seis tres Serie ciento treinta y nueve Pijado Oro Su número es Dieciséis cuarenta y siete Uno seis cuatro siete El Dorado El Dorado Tarde Ochenta y cinco Veinticinco Ocho cinco dos cinco El Dorado Noche Su número es Ochenta y uno cincuenta y siete Ocho uno cinco siete Cafeterito Tarde Setenta y cuatro cuarenta y uno Siete cuatro cuatro uno La Antioqueñita Dos Su número es Treinta y siete treinta y siete Tres siete tres siete Paisa Loto Treinta y dos Quince Tres dos uno cinco Chontico Noche Su número es Sesenta y uno cuarenta y ocho Seis uno cuatro ocho Chontico Día Cincuenta y uno Ochenta y seis Cinco uno Ocho seis Astro Sol Su número es Ochenta y siete cinco Siete Ocho nueve A Ocho nueve Ocho nueve Ocho nueve Ocho nueve La noche inmediatamente anterior Con el resultado cincuenta y tres Cincuenta y nueve Astro Luna cincuenta y tres Cincuenta y nueve De la serie Aries Ahí están los resultados de las Loterías La noche inmediatamente anterior Nosotros los compartimos con Ustedes para que sepan si ganaron Si no ganaron Si pueden reclamar Para que se empolven Esa lotería Esa lotería Sí, sí Para que tienen ese billete Y diga Ay, ay Me lo gané Me lo gané Me lo gané Me lo ganamos Uno no se gana Uno no se gana Esta vida Sino Empujadas de carro Ayeme a empujar el carro ¿Cierto? Présteme plata ¿Cierto? Y la lotería De esas loterías Que uno se gana es La suegra se va a venir A vivir con nosotros Señora No No Siete de la mañana Veinticuatro minutos Siete veinticuatro ¿No? Sí Avanza, avanza esta mañana Esta mañana rica Deliciosa Con un prima agradable Aunque va a ser como calorcito ¿Será? Ay Dios Prepárense En estos últimos días Se está viviendo Una sequía muy fuerte En algunos lugares Por ejemplo En Santa Marta Hace dos meses No tienen agua Sí Y entonces Estos cortes allá Son totalmente fuertes Porque Aunque hay turistas Bueno Ya se están empezando A despedir los turistas Pero a pesar de ser Una ciudad tan turística Ay mira la luna Pues vemos que La escasez de agua Es una cosa Terrible Que está afectándonos Entonces el llamado Y la invitación Es a que Ahorremos agua Cuando te estés Lavando las manos Trata de cerrar La llave Claro que sí Cuando estemos En casa Traten de cerrar La llave Cuando estén Ustedes Pensando en Lavar el carro La moto Piénselo dos veces Porque además Si usted lava el carro O la moto En su casa En tu casa O en tu casa O en mi casa Automáticamente puede Llegar la policía Y colocarle un comparendo Y prohibirle Que siga lavando El carro O la moto En su casa En su casa Porque está totalmente Prohibido Llévelo a algún lavadero Autorizado Para que pueda Lavar su vehículo También está prohibido Y ténganlo en cuenta Después no digan Que no le avisaron Como en los circos Que en los balnearios También está prohibido Si usted llega Si usted llega A lavar el carro La moto A la orilla del río La policía puede llegar Y colocarle a usted Un comparendo Entonces para que lo tengamos En cuenta Para que no se nos vaya a olvidar Y para que de pronto No caigamos en el pecado De ganarnos un comparendo Sin necesidad Sin ninguna necesidad Exacto Entonces ya lo saben Ni en la casa Ni en los balnearios Para que lo tengan en cuenta Y mucho menos en el trabajo Porque dice Ah no es que esta no es mi casa Y usted es el trabajo Y en el trabajo tampoco Y no desperdiciar agua No desperdiciar agua Estamos en sequía Este calor es tan terrible Hay personas que les toca Porque lo he visto Se bañan hasta 3 y 4 veces Al día del calor Tan terrible Que hace Cierto Mucha gente por estos días Bebe más agua De lo normal Claro que sí Y es bueno que tome agua Porque así no se va a deshidratar Si usted empieza a sentir Los labios más resecos Cierto Si usted empieza a sentir Que la piel está más Más áspera Es debido a eso Falta de agua en el cuerpo Y ese ambiente Que tenemos por estos días En casi todo el país Y pues por ende en la dorada Y no y la dorada Pues tiene Tenemos la fortuna De tener pues agua Todos porque pues En algunos lugares En algunos sitios El agua viene de mes Muy escasa Entonces aquí Nos sentimos agradecidos De tener Sí, claro que sí Buenos afluentes de agua Que surten esos acueductos Y no deja que pasemos Penurias como si En otros lugares Claro que sí El agua la tienen que llevar En carro tanques Y a veces Porque a veces no hay como No hay como Entonces es complicado Es muy escaso Es muy escaso Nosotros tenemos aquí la fortuna Nosotros aquí Es perdiciándola Ay, ay, ay Somos privilegiados Pero nos vamos Pero hay que ahorrar Exacto Hay que ahorrar Vamos a irnos a comerciales Vamos a ver si logramos Conseguirnos un cafecito Y ya regresamos Para activar eso Ya regresamos ¡Mañaleando! Ay, Dios ¡Mañaleando! No sabemos nada del amor Si no queremos realmente A los animales Este 15 de febrero Tienes la oportunidad De brindar tu ayuda A los que no tienen voz Ven y participa De la feria gastronómica Con variedad de platos Para tu deleite O haz tu aporte En la urna De la Animal Toy Estos recursos Serán de gran ayuda Para los animales De la calle Que tanto necesitan De tu solidaridad Te esperamos Desde las 8 de la mañana Frente al parque Simón Bolívar Por la calle 15 ¡No faltes! Apoyan Medios de Comunicación Fundación Azupama Fundación Criollos Cozo Municipal Alejandro Cardini Y Alcaldía de la Dorada Está en mi corazón Cabú Ballet Unidos por una pasión En la que la entrega Y la disciplina Hacen grandes A nuestras bailarinas Ellas siempre fuertes Y glamurosas Poniendo el alma En cada movimiento Y danzando Al ritmo De su corazón Cabú Ballet Pagar tus impuestos A tiempo Trae excelentes beneficios Para ti Desde la administración Municipal Nos comprometemos A administrar Los recursos públicos Con transparencia Y eficiencia Recuerda que los pagos Hasta el 28 de febrero Tendrán un descuento Del 15% Hasta el 31 de marzo Del 12% Y hasta el 30 de abril Del 8% Tu contribución Es fundamental Para el desarrollo Y progreso De nuestra ciudad Una invitación De la dorada Está en mi corazón Es el momento De aprovechar La promoción Que tiene la sociedad Alfa TV dorada Si pagas 6 meses Te regalamos 2 Pero si pagas 9 Te regalamos 3 3 meses gratis Solo con la sociedad Alfa TV dorada Pásate ya Y disfruta De la mejor Programación Los mejores canales El mejor entretenimiento Sociedad Alfa TV dorada ¿Qué esperas? La feria escolar De la supertienda Y papelería euros Ya llegó Con buen surtido Y economía Donde encontrarás Cuadernos Colores Vinilos Lápices Lapiceros Y todo lo que usted Necesita para el regreso A clase Además Bolsos y morales Toto Norma Escribe A precios Superrebajados Recibimos Todas las tarjetas De crédito Estamos en Onda Tolima Y la dorada Caldas Visita La feria escolar De la supertienda Y papelería euro Mobiliario urbano Mobiliario urbano Para la información Mupi Los Mupis Son instrumentos Publicitarios Que se encuentran En las calles Y sobre todo En los paraderos De buses Están por toda la ciudad Ellos fueron diseñados Para que tu idea Tu negocio O evento Se dé a conocer Por todos Son eficaces De alto impacto visual Y muy Muy económicos ¿Qué esperas Para iniciar Tu campaña publicitaria? Contáctanos 304-522-6398 O al 302-464-9307 Mupis Publicitarios Marketing Labus Siempre hemos compartido contigo Hemos estado a tu lado Más de 25 años Algrando los corazones Del centro del país Somos una empresa Con trayectoria Y que ha demostrado A lo largo de los años Solidez Y calidad Y lo seguiremos haciendo Con trabajo Dedicación Esfuerzo Pero sobre todo Amor por lo nuestro Porque somos de aquí Nuestros empleados Nuestros clientes Nuestra empresa Alfa TV Dorada Aquí estamos Y aquí nos quedamos No sabemos nada Del amor Si no queremos Realmente a los animales Este 15 de febrero Tienes la oportunidad De brindar tu ayuda A los que no tienen voz Y participa De la feria gastronómica Con variedad de platos Para tu deleite O haz tu aporte En la urna De la Animal Toy Estos recursos Serán de gran ayuda Para los animales De la calle Que tanto necesitan De tu solidaridad Te esperamos Desde las 8 de la mañana Frente al parque Simón Bolívar Por la calle 15 No faltes Apoyan Medios de comunicación Fundación Azupama Fundación Criollos Cozo Municipal Alejandro Cardini Y Alcaldía de la Dorada Está en mi corazón Cabú Ballet Unidos por una pasión En la que la entrega Y la disciplina Hacen grandes A nuestras bailarinas Ellas siempre fuertes Y glamurosas Poniendo el alma En cada movimiento Y danzando Al ritmo De su corazón Cabú Ballet Pagar tus impuestos A tiempo Trae excelentes beneficios Para ti Desde la administración Municipal Nos comprometemos A administrar Los recursos públicos Con transparencia Y eficiencia Recuerda que los pagos Hasta el 28 de febrero Tendrán un descuento Del 15% Hasta el 31 de marzo Del 12% Y hasta el 30 de abril Del 8% Tu contribución Es fundamental Para el desarrollo Y progreso De nuestra ciudad Una invitación De la Dorada Está en mi corazón Es el momento De aprovechar La promoción Que tiene la sociedad Alfa TV Dorada Si pagas 6 meses Te regalamos 2 Pero si pagas 9 Te regalamos 3 3 meses gratis Solo con la sociedad Alfa TV Dorada Pásate ya Y disfruta De la mejor programación Los mejores canales El mejor entretenimiento Sociedad Alfa TV Dorada ¿Qué esperas? La Feria Escolar La Feria Escolar La Feria Escolar de la Supertienda Y Papelería Euros Ya llegó Con buen surtido Y economía Donde encontrarás Cuadernos Colores Vinilos Lápices Laceros Y todo lo que usted necesita Para el regreso a clase Además Además Bolsos Y Morales Toto Norma Escribe A precios super rebajados Recibimos todas las tarjetas de crédito Estamos en Onda Tolima Y La Dorada Caldas Visita La Feria Escolar de la Supertienda Y Papelería Euro Vive en tu casa Cerca de todo lo que haces Es una amenaza real Ha matado más de mil personas Desde el 2010 Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día 28 millones de colombianos Están en riesgo Evita las condiciones Para que la Edes Egyptis Se reproduzca Limpia tanques Y recipientes Que contengan agua estancada Córtale las alas al Dengue Ministerio de Salud Y Protección Social Gobierno de Colombia Mobiliario Urbano para la Información Mupi Los Mupis Son instrumentos publicitarios Que se encuentran en las calles Y sobre todo En los paraderos de buses Están por toda la ciudad Ellos fueron diseñados Para que tu idea Tu negocio O evento Se dé a conocer por todos Son eficaces De alto impacto visual Y muy, muy económicos ¿Qué esperas para iniciar Tu campaña publicitaria? Contáctanos 304-522-6398 O al 302-464-9307 Mupis Publicitarios Marketing Labus Siempre hemos compartido contigo Hemos estado a tu lado Más de 25 años Algrando los corazones Del centro del país Somos una empresa Con trayectoria Y que ha demostrado A lo largo de los años Solidez Solidez Y calidad Y lo seguiremos haciendo Con trabajo Dedicación Esfuerzo Pero sobre todo Amor por lo nuestro Porque somos de aquí Nuestros empleados Nuestros clientes Nuestra empresa Alfa TV Dorada Aquí estamos Y aquí nos quedamos No sabemos nada del amor Si no queremos ver Aquí estamos de vuelta Sí, señor Este video que íbamos a ver ahí Sí Si quieren me lo colocan ahí De fondo A un ladito Claro Ese video habla de la animalton ¿Y por qué estamos hablando De animalton? Porque este próximo sábado Ojo Este sábado Este sábado El día 15 de febrero Pues vamos a estar reunidos Los diferentes medios de comunicación La administración municipal Y la dorada entera Apoyando a esos animalitos Ellos que no tienen voz Nosotros vamos a hablar por ellos Por ellos Claro que sí ¿Para qué? ¿Con qué intención? La intención es que Hayan animalitos En mejor estado de salud Que estén en mejor estado anímico Y que estén mejor alimentados Ahí vemos el video rodar Donde Pues este próximo sábado Estaremos reunidos Con todos esos animalitos De la calle Con muchos animalitos Que están desprotegidos Claro Que están actualmente Viviendo en el coso municipal Alejandro Cardini Y ellos Seguramente van a sentirse Respaldados ¿Por quiénes? Por nosotros Allá va a estar Geraldine Claro que sí ¿Vamos a llevar banda Geraldine? Claro que sí Vamos a chicañear con la banda La banda de la reina Porque tú eres la reina Claro Eso dice una canción Y vamos a estar también con Geraldine ¿Cierto? Geraldine Vamos a estar allá Acompañando Acompañando Con Geraldine Y algunos animalitos Acompañándolos Cuidándolos 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 Así es La administración municipal Dijo Que tiene una idea Perdón Que tiene una idea muy interesante Y es Adaptarles un chip A cada uno de esos animalitos Qué bien Con qué intención Y es que además Eso no es gratis Eso además no es barato Colocar un chip Claro que sí A cada animalito Además de que hay muchos Correcto La intención es saber Que ese animalito Que está por ahí en la calle Divagando Saber Qué vacunas tiene Qué Plan Nutricional tiene Poderle hacer seguimiento Y saber si de pronto Alguien Termina adoptándolo Y recibiendo un nuevo hogar Que sería lo más fabuloso Lo más maravilloso Me contaron Me dijeron A manera de chisme Que también va a haber Una pantalla Bien interesante allá Donde salen como unas Especies de fichas técnicas Sí Sale por ejemplo Un fresh food ¿Cierto? Sí O un dálmata O cualquier otro animalito Sí En pantalla En esa pantalla Que van a tener Diciendo Qué raza es Cuántos años tiene Qué vacunas tiene Qué bien ¿Para qué? ¿Con qué intención Salen en esa pantalla? Porque además No todos los animalitos Se pueden traer Del coso municipal Hacia el parque El sábado No Pero sí La gente va a poder verlos Y decir Ay ese es el animalito Que quiero Ese es el que quiero Que yo voy a adoptar El que voy a proteger El que voy a cuidar Claro que sí Entonces La intención es que Si alguien se enamora De alguno de estos animalitos Tiene ese noble corazón Y ese bondadoso corazón De decir Ese es el que va a estar Ese va a ser el nuevo miembro De mi casa Van a ver a la reina Con todos los animalitos Con todos los animalitos Con todos los animalitos Con todos los animalitos Claro que sí Eso merece Pues qué bueno Que se esté pensando En ese tipo de situaciones Es este sábado No se va a confundir Este sábado Sábado 15 de febrero O pues ¿Cuándo? Este sábado 15 de febrero Acuérdense que es quincena Acuérdense que es quincena Entonces Tiene como llevar usted Una librita Un kilito de comida Para gatos Para perros Queremos dar el aporte En efectivo Ah ya creo que van a tener Unas urnitas Si no hay urnas De pronto alguna cuenta bancaria Entonces donde tú digas Mire este aporte 5, 10, 15 No sé Algunos de pronto puedan Algunas cifras Más grandes Y ojalá fueran Por ahí cifras de 6 ceros Pero si no Pero si es solo de dos cifras No importa 100, 200 pesitos Eso ayuda Eso ayuda Muy bien Sí señores El sábado Vamos a ver Vamos a ver si nos llevamos A Mirellita el sábado Vamos a hacer todo lo posible Claro que sí Claro que sí A Miguel también No sé si pueda Pero nos la llevamos A Miguel también Nos la llevamos A Miguel no A Miguel lo dejamos aquí Porque alguien tiene que Recibir la señal Pues así sí Así sí Entonces Pues la intención Es poder compartir Un ratico bien agradable Claro que sí Con nuestros animalitos Nuestros perritos Poder decirles Ey Aquí estamos también presentes Acompañándonos Protegiéndolos Y cuidándoles Es nuestro deber Sí Como medio de comunicación Debemos Apoyar A los seres indefensos Claro que sí Y en este caso Gaticos y perros El perrito no sabe planificar Pero el dueño sí El dueño sí ¿Cierto? El gatico La gatica no sabe planificar No Pero el dueño sí El dueño sí Y así estamos dejando De procrear animales indefensos En la calle Así es Y es una idea bien interesante Interesante Esperemos que todo salga Bajo lo planeado Y que Unamos fuerzas Los medios de comunicación La sociedad en general La Fundación Azopama Fundación Criollos El mismo COSO Municipal Y pues la alcaldía En cabeza del señor César Alzate Y todo su equipo de trabajo Pues se vuelcan este sábado Para poder tener Este buen La integración Este buen Encuentro Que tendremos Con la gente Y con los animalitos De Que están en la calle ¿Qué pasó? Muy bien señores Ahí está Entonces Esto para el próximo Sábado A partir de las Ocho de la mañana Ocho de la mañana Durante todo el día Vamos a estar allí Ocho de la mañana Van a ver artistas Va a haber además Unas comidas Unos puestos de comida Unos stands de comida Bien interesantes Que vamos a estar Disfrutando Disfrutando Deleitar Este próximo Sábado Ella se va a presentar En Argentina Y también En Cancún Entonces Son dos viajes Que son Espectaculares Porque es el nombre De la dorada Rodando por todo el mundo Claro que sí Pero a la vez También es una cosa Complicada Porque es que Salir a viajar Sea en el plan Que sea Es costoso Es costoso Sí Eso eleva los costos Más si es un viaje Internacional Internacional Pero que bien Que las niñas También puedan ir Que estén Bien Es la representación De De Colombia De Caldas Y de La Dorada Eso Que bien Que nos dejen En nombre en alto La Dorada La Dorada La Dorada No me encanta Excelente Fascinante La Dorada La Dorada Vean no Un día Estos vamos a poner A cantar a John No 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 Parecen un maraquita No parecen un maraquita Cantando Nada pues Entonces La invitación Es que asistan A las veladas Que tienen Cabu Porque como ayudar A la chica Cierto Como ayudarlas Para que tengan Esa buena representación Cabu Ballet Tiene una Velada artística Claro En la misión Carismática El 16 de marzo Si no me falla La memoria Voy a chequear El 16 de marzo En mi papelógrafo Voy a revisar El 16 de marzo Ahí va a haber Una buena Velada Donde las chicas Se van a presentar Nos van a mostrar Su talento Y todo su Todo su Conocimiento De ballet Y nosotros Pues con el aporte Del pago de la entrada Si Estamos ya apoyando A que ellas puedan A esas chicas Ay que bien Genial Y participar De una manera Espectacular Espectacular Decía alguien En un comercial No y además A representar Nuestra Dorada Entonces esperemos Apoyemos Apoyemos Y apoyen Esta Esta iniciativa Y no Que bien Así es La invitación Es espectacular Para que ustedes También Vayan Se lo gocen Y disfruten Ahí le acabo De mandar De mandar al máster La invitación Les voy a leer Dice Velada Artística Profundos Campeonato Mundial Esto Lo hace Cabu Ballet La invitación No era el 16 Me falló Pero no estaba mal Tampoco Porque es el 6 De marzo El 6 De marzo Entonces 7 De la noche Auditorio Iglesia Carismática Que queda ahí En la 14 Entre carreras Sexta Y séptima Ahí En el costado Se está pasando Acerca A mi cumpleaños Se acercan Los regalos Se acercan Que tenemos Por el día Ya le tengo El regalo Solo me faltan Pa carcelo El regalo Ah Muy bien Seguimos entonces Con el Cabu Ballet Dice Una noche Llena de danza Y amor Por el arte De hecho Esas chicas Son entregadas A ese A ese ballet Sí Fabuloso Que Contamos Con tu solidaridad Aporte Voluntario Apoya La administración De la dorada Y por supuesto El canal Visión Dorada Ahí vemos la invitación Ahí está Una niña muy hermosa Pero sobre todo Muy talentosa Muy talentosa Las hemos tenido Aquí en el canal Que va mostrando Sus dotes Artísticos Y espectacular Déjenme decirles No hay nada más Que decir allí Entonces pues nada La invitación Para que usted Que está allá En la casa Apoye Vaya Asista Llévese a toda la familia Para que todos puedan hacer El pago de la entrada Claro que sí Y seguramente Hay mejores aportes Para que las niñas Que están en danza De Cabo Valet Pues puedan asistir Y participar Y representarnos Muy bien Recuerden este Seis de marzo A las siete pm Así es Tal cual Así como aparece En pantalla Vea Seis de marzo Siete de la noche Auditorio Misión carismática Internacional Claro que sí Ahí está Más allá también Les estaremos aportando Sobre esa invitación Sí señor Sobre todas las invitaciones Que hacemos aquí Sobre el animalton Sobre Qué rico Yo creo que sea el animalton Ay sí Qué linda Qué bien Muy bien señores Chismecitos Daticos De quién tenemos Tipsitos Chismecitos Chisme de quién De quién vamos a rajar El día de hoy No Hoy vamos a brindar Por el amor Por la unión Ay por el amor Ágale Me adhiero Con Tintico Brindemos Brindemos Ya 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 tenemos Salud Salud Eso muy bien Tintico Vamos a brindar Con agua sin panela Hoy vamos a hablar De Hoy hablaremos de Quisieron unir Camilo Un cantante Y Evaluna Una actriz No Camilo Echeverry Exacto Camilo Echeverry El barbuchas El bigote de Fígaro Sí aquí los vemos Ahí están Ay qué bien Se casaron Maravillosamente Con mucha paz Con mucho amor Un matrimonio muy sencillo Muy Muy alocado Y de mucha risa Y de mucha alegría Como ellos son A ver Eso acérquese al bigote Eso muy bien Muy bien Acérquese al bigote más Bigote Eso muy bien Ahí están Vea la cara No pero qué felicidad Me los imagino En dos años No esperemos que no Sos terrible Sos terrible Sos terrible Totalmente No fue bellísimo Que bien Bellísimo Y que viva el amor Muy pronto tendremos ¿Te gustaría el matrimonio así? Sí Me gustaría algo muy Muy unido Solamente que fueran los familiares Los amiguitos Más allegados Claro Muy tranquilos La naturaleza Pero a mí me han dicho No se case enamorada No se case enamorada Y es que es cierto Es verdad No se case enamorada La idea es que usted se case Porque oprimas la crema dental Por arriba ¿Por qué no la oprime por abajo? Y empiezan las peleas Y esas cosas que parecen tan tontas Pueden empezar a generar problemas ¿Usted por qué deja tanto desorden? Ay, pero usted por qué se complica tanto la vida Usted levántese y tienda la cama No, pero es que me gusta No me deje No me deje esa ropa ahí en el mueble Y comienzan las peleas Pero es que los chicos son suyos Pero usted me los quito Ay, perdón No deje la ropa interior en el baño Porque hay gente que le gusta dejar en el baño Sí Pero eso es Para la otra persona puede ser desagradable Desagradable Entonces La convivencia no es nada, nada, nada fácil Fácil Entonces Además Mucha gente se Después de un tiempo El casarse es Sinónimo de De rutina De todo lo que es lo mismo Entonces usted tiene que mantener esa magia despierta Todos los días Enamorar a su esposo o a su esposa Todos los días Sorpréndala cualquier Es que ya llevamos siete años de matrimonio Sorpréndala un día cualquiera Con una invitación a algún lado Sí, claro Llevele De pronto Algunas personas dicen Con flores Otra dice No, es que a mí no me gustan las flores Con algo que le guste Llevala a comprar ropa Claro Repro No, 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 no Pequeños detalles que hace No me estoy dando cuenta que yo no les estacan Yo le dije, ropa, zapata, no, 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 no. Tiene una tarjeta abierta y que vaya ella sola. Así ya es otra cosa. Típica cara de un tipo acompañando a una mujer de compras. No, así, chateando así. Pero, 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 cargas de otra. Y ella, y ella. Otra, otra, otra. Sí, ellas están diciendo. Bueno, hágame la demostración. La única sería. ¿Cómo me queda? A ver, estás probándote esta blusa, ya. No, no me queda. Bien. Pero mírame, ¿se me ve bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro me veo gorda o flaca? No, no, bien, bien. ¿Bien? ¿Seguro? Pero míreme. ¿Qué? No me ve. Uy, qué blusa tan fea, ¿qué es eso? Pasa. Pasa, sí. Entonces, vaya así sola. Y los hombres no son nada detallistas. Entonces, ¿quién? Los hombres, o sea, detallistas en la forma de... No, uno sí se da cuenta. Sí. Sí, uno sí se da cuenta de algo para él. No creo. Sí, uno sí es detallista. Bueno, total, mujeres, consejo de hombre hacia las mujeres. Sí. El que usted esté casada con ese caballero no indica que usted tenga que volverse una mujer dejada. No. Es decir, si usted todos los días se ve guapa, todos los días se ve atractiva. Claro. Se va a sentir... Se va a sentir que ese hombre la desee. Exacto. Pero si usted dice, no, es que como él ya es mi esposo, es mi marido, entonces nos dejamos engordar. No. ¿Cierto? Sale a la tienda en pijama. No. Y entonces se empieza a degenerarse, sin peinarse, un pelo todo revolcado. Sí. Seguramente, seguramente, y párenme bolas porque no es que me suceda, pero tengo amigos que sí, nunca me he casado realmente, ni nunca. Muy pronto veremos el matrimonio de adicionales. Ella se pone fea, se empieza a dejar, no se arregla, no se organiza, que porque ella es la que cuida la casa. Sí. Entonces él empieza a ver a otras mujeres que sí están atractivas, que sí están bonitas, que se acercan y huelen rico, ¿cierto? ¿Qué empiezan a pasar? ¿Qué creen ustedes que empiece a pasar en casa? Problemas. ¿Alguien empieza a comer por fuera? Y lo mismo, caballeros, si usted cuando estaba de novio o novia, usted era de los que iba al gimnasio y se ponía pecho chancleta y la berraquera, como ahora está casado y es que ella es mi mujer y que me aguante así porque para eso es mi esposa, se pone barrigón, gordo, se pone feo, maloliente, perfume, ya no compra ni de esos que venden en revistas. Nada, eso las encanta a ellas y por ello ellas sí empiezan a ver que ese amigo sí sigue pecho plano, huele rico, siempre está bien vestido, ¿hacia qué lado va a mirar esa mujer? Pasa, estamos en el mundo y pasa. Ese tipo de cosas pasan porque nosotros mismos nos empezamos a dejar. Claro. Si usted, querida esposa que está en casa, se ve todos los días bonita y atractiva, seguramente su esposa no va a querer cambiarla, todo lo contrario. Claro. ¿Cierto? Va a decir y sentirse orgulloso, vea, esa es mi mujer. Esa es mi mujer. Mi esposa, mi mujer. ¿Cómo es? La va a ver hermosa él y todos los días se va a sentir enamorado de ella. Sí. Y lo mismo pasa con las chicas, caballeros. A ellas les encanta ver que, uy, se puso un pantalón diferente, se cortó el cabello de una manera diferente, cambió de perfume. Pero como les decía yo ahorita, los hombres no son nada de estar listos, que uno se hace algo, cualquier cambio. Cualquier cambio. Amor, que me notas de diferente. ¿Qué le noto? Ahí vienen las peleas, ahí vienen las peleas. Les van a estar más en la tarjeta. Ponte linda para ti y para tu acompañante. Uy. Y especialmente para ti. Para, pero sobre todo sí, siéntanse cómodas ustedes. Si ustedes sienten que esa ropa les queda bien, seguramente los demás lo van a notar igual. Pero si usted siente que se va a poner algo que usted dice, no, es que no me siento bien, pero de todas maneras voy a salir porque a la chica de la revista sí le quedaba bien el vestido, la blusa. O sea, de pronto usted no, se va a ver bien. Entonces trate de que sea consciente de que a usted eso le queda bien y que le gusta ponérselo. Sí. No viva para complacer a los demás. No. Pero trate de verse bien. Así es. De verse bonita. Nadie es indispensable en la vida de nadie. Sí. Pero si usted quiere mantener un hogar unido, bien, pues trate de hacer las cosas como cuando eran novios. ¿Cierto? De enamorarse, de una sorpresa. Hay algo que pasa, y lo respeto muchísimo, pero esas parejas que viven todo el tiempo juntas, con el tiempo se convierten en parejas, como dice la frase de moda, tóxicas. ¿Por qué? Si están todo el día juntos para arriba y para abajo. ¿De qué tienen que hablar cuando llega la noche? De nada. ¿De qué van a hablar? Cuéntenme. De nada. De nada. Yo me caso. Ya todo hay. Terrible. No hay nada más rico que él llegue o ella llegue cuando están separados. Claro. ¿Y cómo te fue? Cuéntame, ¿qué hiciste? A vos me pasó esto y esto y esto. Correcto. Tienen tema de qué hablar, pero cuando están todo el tiempo juntos, para arriba y para abajo, que parece que usted fuera una roncha en el traste. Un chicle. Un chicle pegado en las manos. Todo el día para allá y para allá, con el miedo de que, es que si yo no estoy con ella, me la quitan. No. Es que si yo no, yo me la despego un ratico, le caen. Sí. Digo, eso es desconfianza. Eso es desconfianza. Eso es no creer en la otra persona. Así es. Porque la otra persona, si se casó con usted, es porque a usted lo quiere, porque lo respeta. Lo guían un montón, pero lo escogieron fue a usted. Sí. Así es. Corto, feo y barrigón. Y si no hay confianza, no hay nada. Exacto. Si no hay confianza, no hay nada. Hay que darse esos espacios, porque si usted no le da espacios a la otra persona, se terminan ahogando los dos. Sí. ¿Saben qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? También un espacio. Vamos a ir a comerciales y ya regresamos con más de nuestro magazín. Mañaneando. Miras pues, ya regresamos. Siempre ponemos este loco con las bragas en la rodilla, ¿no? No sabemos nada del amor si no queremos realmente a los animales. Este 15 de febrero tienes la oportunidad de brindar tu ayuda a los que no tienen voz. Ven y participa de la Feria Gastronómica con variedad de platos para tu deleite. O haz tu aporte en la urna de la Animal Toy. Estos recursos serán de gran ayuda para los animales de la calle que tanto necesitan de tu solidaridad. Te esperamos desde las 8 de la mañana frente al Parque Simón Bolívar por la calle 15. ¡No faltes! Apoyan medios de comunicación, Fundación Azupama, Fundación Criollos, Cozo Municipal Alejandro Cardini y Alcaldía de la Dorada. ¡Está en mi corazón! Cabu Ballet Unidos por una pasión En la que la entrega y la disciplina hacen grandes a nuestras bailarinas. Ellas siempre fuertes y glamurosas, poniendo el alma en cada movimiento y danzando al ritmo de su corazón. Cabu Ballet Pagar tus impuestos a tiempo trae excelentes beneficios para ti. Desde la Administración Municipal nos comprometemos a administrar los recursos públicos con transparencia y eficiencia. Recuerda que los pagos hasta el 28 de febrero tendrán un descuento del 15%, hasta el 31 de marzo del 12% y hasta el 30 de abril del 8%. Tu contribución es fundamental para el desarrollo y progreso de nuestra ciudad. Una invitación de La Dorada está en mi corazón. Es el momento de aprovechar la promoción que tiene la Sociedad Alfa TV Dorada. Si pagas 6 meses, te regalamos 2. Pero si pagas 9, te regalamos 3. 3 meses gratis, solo con la Sociedad Alfa TV Dorada. Pásate ya y disfruta de la mejor programación, los mejores canales, el mejor entretenimiento. Sociedad Alfa TV Dorada. ¿Qué esperas? La feria escolar de la supertienda y papelería Euros ya llegó. Con buen surtido y economía, donde encontrarás cuadernos, colores, vinilos, lápices, lapiceros y todo lo que usted necesita para el regreso a clase. Además, bolsos y morales Toto. Norma escribe a precios super rebajados. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Estamos en Onda Tolima y La Dorada Caldas. Visita la feria escolar de la supertienda y papelería Euro. Vive en tu casa cerca de todo lo que haces. Es una amenaza real. Ha matado más de mil personas desde el 2010. Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día. 28 millones de colombianos están en riesgo. Evita las condiciones para que la Edes Egyptis se reproduzca. Limpia tanques y recipientes que contengan agua estancada. Córtale las alas al Dengue. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Mobiliario Urbano para la Información. Mupi. Los Mupis son instrumentos publicitarios que se encuentran en las calles y sobre todo en los paraderos de buses. Están por toda la ciudad. Ellos fueron diseñados para que tu idea, tu negocio o evento se dé a conocer por todos. Son eficaces, de alto impacto visual y muy, muy económicos. ¿Qué esperas para iniciar tu campaña publicitaria? Contáctanos. 304-522-6398 o al 302-464-9307. Mupis publicitarios. Marketing Labus. Siempre hemos compartido contigo. Hemos estado a tu lado. Más de 25 años algrando los corazones del centro del país. Somos una empresa con trayectoria y que ha demostrado a lo largo de los años solidez y calidad. Y lo seguiremos haciendo con trabajo, dedicación, esfuerzo, pero sobre todo, amor por lo nuestro. Porque somos de aquí, nuestros empleados, nuestros clientes, nuestra empresa. Alfa TV Dorada. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Regresamos nuevamente de nuestro magazine. Mañaneando. Partiendo con ustedes, un ratico interesante. Ocho de la mañana, cinco minutos, ocho, cinco. Tenemos un invitado en segundito. Seguramente le tendremos más adelante. Tal vez sí, tal vez no. Para que nos cuenten acerca de diferentes temas por parte de la administración municipal que siempre nos trae invitados, personas que vienen y nos cuentan de ciertas cositas. Claro. Hoy, por ejemplo, el enlace del adulto mayor. Que, por cierto, por estos días, vamos a esperar que llegue nuestro invitado o invitada para que nos hable de este tema. Que nos cuente un poquito más. Pero nosotros podemos irles contando. Por estos días pueden ir a cobrar los dineros, esos enlaces que hacen que nuestros abuelitos puedan ir y cobrar esa platica. Mucha atención con los abuelitos. Y acompaña al abuelito, pero no es para darle la cabeza así como hace Miguel. No, no, no. Con la plata al abuelito. No, 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 no. Eso no, eso no. Ahorita, tú no lo haces. No, 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 no. Tú, Gerardo. Jamás. No, nada. Jamás. Es pecado. Es pecado. Es atentado. Ay, sí. Los valores. Sí, eso. Exacto. Exactamente. Exacto. Y entonces, la invitación es para que ustedes también, si tienen en abuelito y tienen la posibilidad de cobrar esas pláticas que le da el Estado, vaya, acompáñelo, llévelo. No olviden la cédula. Por favor, sí. Por favor, ¿cierto? Para que lo acompañen, guíenlo. Bueno, trate de ensañarle, pero sobre todo, téngale paciencia. Ay, sí. El abuelito no se mueve a su ritmo, téngale paciencia. La abuelita ya no tiene la habilidad de antes. Los abuelitos son como un niño, o sea, como un niño. Un bebé. O sea, volvemos otra vez, porque vamos a volver a... Vea. Todos vamos a llegar a eso. Lástimosamente, mis abuelos ya no viven, pero tuve la fortuna de vivir con mi abuelo que para mí era mi papá. Claro. Y con él, además porque compartíamos una misma pasión, el café. El café. Yo también conmigo. ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Quieres cobrar? ¿Te quiere café? ¿Quieres café? Sí, pero primero quiero cobrar. El abuelito. Y yo nos sentábamos, a él le encantaba sentarse en una mecedora de esas que son, de esas antiguas, de esas mecedoras antiguas. Sí. Con las patas palo alto. Le encantaba sentarse en esa, mientras tomábamos café, yo le, pues me gustaba sentarme a compartir con él. ¿Cómo? ¿De qué manera? Abuelito, y cuénteme la historia de tal cosa. Ay, eso es lo máximo. Y ellos tienen muchas historias para contar. Si usted todos los días le pregunta, todos los días le tienen una historia. Así es. Y diferente, no es la misma. Diferente. ¿Cuántos años tienes tú y cuántos años tiene el abuelo? El abuelo te triplica en edad, entonces él tiene mucho conocimiento. Entonces, qué bueno poderle preguntar. A veces hay algunas tareas que de pronto usted ya las sabe hacer, de pronto usted ya las conoce. Sí. Pero qué bueno que usted se haga loco y le diga al abuelito, abuelito, ¿cómo se hace este? Y él le enseñe su técnica. De pronto es una técnica mejor. Mejor. De pronto realmente usted no lo sepa hacer. Seguramente su abuelito o su abuelita sí sabe cómo se hace. Ellos se van a sentir útiles y usted se va a sentir doblemente ganador. ¿Por qué? Porque le enseñaron a hacerlo y porque usted se va a sentir satisfecho de que puso al abuelito o a la abuelita en función de hacer una cosa bien interesante. Claro. ¿Quién de las abuelas no cocina rico? Uy, sí. No hay nada como la comida de una abuelita. De una abuelita. Eso tiene un sabor delicioso. Pero nada como le dice la abuelita abuela, ¿y qué hiciste de comer sopa? Pero para ti te dice huevitos. Ay, nada. Esas abuelitas. Ay, las abuelitas no. Esas abuelitas consentidas. Lo máximo. Yo digo que las abuelitas fueron hechas para malcriar a los nietos. Porque ellas lo castigan a uno pero a los nietos a los nietos ¿Dónde te pongo? Sí. Entonces. Yo tengo a mi abuelita y todavía está viva. ¿Y te consiente? Sí, me consiente muchísimo. Pero ay, a veces es muy canzona. Pero aún así la amo. Y es que es rico poder compartir con los abuelitos. No, y miren que con los abuelos uno es que va a la fiesta pero mi abuelito deja ir a la niña a la fiesta. Ella, vaya. Ella está comenzando. Ah, gracias abuelito. Entonces, gracias abuelito por estar ahí. Y si de pronto usted ya no tiene la posibilidad de compartir con sus abuelitos porque Dios lo quiso así y ya no están acompañándonos. Mire, hay mucho abuelito que estará esperando compañía de alguien en el asilo. Claro. En el ancianato. Carrera décima entre calles 15 y 16. Ahí está el ancianato. Ahí está el ancianato. Usted vaya, no necesita usted llegar con los que paquetes. No. Con su sola compañía también. Árnese. Parqué, lleve parqué. Lleve, lleve pronto. Cartas. Llévese, eso. Un jueguito. Y vaya y comparta con ellos y jueguese una jugadita de parqués. Ah, eso les va a fascinar. Me va a fascinar, sí. Llévese un naipe y juegan un ratico. Sí. Que los abuelos, que es que no conozco a ninguno. Tranquilo que usted ya termina siéndose amigo de algún. Amigo de todos. Póngase a charlar con alguno y de pronto, ¿por qué no? Llévese un libro y lo van leyendo entre los dos. O léalo usted y comparte un rato agradable. Escúchenlos, que ellos seguramente quieren quejarse de algo o contar algo o hablar de política o hablar de... No van a arreglar el país, pero por lo menos se va a entretener ese abuelito o esa abuelita escuchándolo o dejándose... Sí. O sintiendo que alguien lo escuchó. ¿Cierto? Claro. Porque es encierro allá, no es una cárcel, pero es como... Pero es como estar en la misma rutina. Entonces, sáquelo, rompa la rutina con alguno de esos abuelitos. Sí, acompáñenlo. Y si usted puede llevar por ahí algún niño... Mire, los... Las risas y los gritos de los niños, los gritos en buena onda, ¿no? Sí. En cualquier sitio dicen las malas lenguas y yo que lo estoy repitiendo que eso espanta a los malos espíritus. Sí. Cuando te escuchas que esos niños esas carcajadas y esas risotadas, ellos son angelitos. Pasa, ¿cierto? Sí. Y donde hay risas de niños, ahí no hay nada malo. Esas malas... Energías. Energías se van. Se van porque no tienen cabida. La sonrisa de un niño que es tan pura, tan inocente, hace que ahí no hayan malos espíritus. Entonces, si usted puede ir y llevárselos por allá, que de pronto sí, son un poquito mal creados, ya, gritan y friegan y ríen. Joven. Eso hace que allá vaya a haber un buen ambiente. Un buen ambiente. Donde hay bulla de niños y risa de niños, ahí hay un muy buen ambiente. Claro que sí. Entonces, si usted puede llevar a los más chiquitines de la casa para allá también. lléveselos. 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 Y que espanten esos mal espíritus y que los abuelitos se sientan contentos y felices. Contentos y felices, sí. Yo no sé por qué hay gente tan mala abandonada, los abuelitos. Tranquilas que eso, vea, lo que ustedes hagan malo en esta vida, todo se paga. Aquí lo pagan. Todo se paga, entonces no. La idea no es ser así, la idea es ser bueno, bueno, siempre, siempre en la vida. Dicen que quien es buen hijo termina siendo buen esposo y buena persona con la sociedad. Entonces, si usted también es un buen hijo con esa mamá que ya está abuelita, ¿cierto? Con ese papá que ya está abuelito y lleno de resabios, sí, porque no es que son abuelitos, pero si usted es buena persona con ellos, seguramente la misma vida se lo recompensa. Pero si usted es un tirano que no vive pensando sino en usted y que el resto la sociedad lo odia, pues seguramente va a ser así. Claro. La sociedad lo va a odiar, nada le va a salir bien. Usted toda la vida diciendo, pero es que me he matado toda la vida trabajando y no tengo nada. Resulta que es que usted es el que quiere siempre tirar ventaja, usted es el que siempre quiere patear a los demás. Fuera la envidia. Entonces, correcto, lleno de envidia y de odios, de rencores. Cuando usted está lleno de todas esas cosas, pues obviamente nunca ve la evolución. Así es. Usted dice, toda la vida trabajando, no hace sino renegar. pues nada positivo le llega. Absolutamente nada. Nada. De relajes, deje que las cosas lleguen. Dios aprieta, pero no ahorca. Así es. Deje que las cosas fluyan y después usted se va dando cuenta y usted dice, oiga, me siento bien. Tengo culebras y de pronto tengo problemas, pero ya no me siento tan ahogado, tan presionado como antes. Claro. Además porque es que cuando tú tienes problemas y te cegas en ellos, no evoluciones, nada sale bien. no evoluciones. O que tratas de imitar a alguien, de no, cada uno tiene su estilo, cada uno es único, con todo, con defectos, cada uno es único. Así te queremos. Yo sé. Yo sé. Cada uno tiene su loquera. No viva de la envidia. Correcto. Si usted dice, uy, pero es que mire, preciso a Geraldine si le salió esa plata y a mí no. Y a mí no. Seguramente si Geraldine está sin esas envidias y sin esas cosas, le va a ir mucho mejor que el que está aquí renegando y diciendo, pero uy, esa niña así, Dios mío. Y matas, Haga lo mismo y seguramente le va a ir mejor. Le va a ir bien. Claro, y mejor. Tontamente, correcto. Tontamente. Se está matando la cabeza por otro. Es como, una vez yo le pregunté, bueno, mire, ella le preguntaba a Geraldine que cómo hacían para, pues, como reina, cómo hacían para la envidia o las críticas. Las críticas. Realmente cuando yo me posicioné como reina, recibí muchas críticas positivas y negativas. En su momento... ¡Hola, mi chipita! Sí, en su momento es... ¡La cuchenta! Totalmente así. Es un poco duro, pero hay que saber afrontar las cosas y yo dije, no, yo me voy a poner la camiseta y voy a dejar un buen legado como reina. Y el consejito, el consejito que me dio. Y aún así, lo que digan, para mí, se va con el viento, las palabras se las lleva el viento y considero que... ¿Y lo positivo? se queda para mí. Todo lo positivo y por eso hoy quiero agradecerles ya que estamos acá hablando de este tema a todas las personitas que viven pendiente de mí, que me escriben, y eran tus datos, tu presencia, son maravillosas. Y yo que te escribo para engañarte. También, también, también porque hay que saber escuchar para poder cambiar y arreglar. Claro, eso, eso, no, no. Y tú, y tú que no eres reina pero que también recibes críticas. También, sí, no, todos, todos tenemos nuestros defectos pero también hay que saber afrontar las cosas, saber sacarlas adelante y no vivir de la envidia ni nada, sino sacar las malas energías y ya uno ponerse... Totalmente. Así soy yo. Qué bien. Ocho de la mañana, quince minutos, tenemos chismecitos, traticos, tipsitos. Unos batidos, unos batidos. Unos batidos. Ay, qué bate. ¿De qué se trata el batido del día de hoy? Para el desayuno. Un batido de banano, avena y canela. Lico. Delicioso. ¿Te encanta banano al desayuno? La fruta. La fruta. Si usted lo acabó nombrado de ahora, me saca el paso. Ay, a ver si. No, no. No, yo no estoy pensando nada, no. Entonces, díselo a tu espera porque yo no dije nada, pero yo no tenía cara así. Y lo peor fue que nos llevan los dos y nosotros. Ya, Bueno, vamos a la receta. A Miguel estaba ya muerto en la receta. Yo, la primera comida del día, yo creo que es el desayuno y es la más importante porque nos brinda energía para salir a afrontar todas las actividades que tenemos en nuestro día a día. Además, porque venimos de un ayuno largo. Tu última cena fue ayer a qué hora? Pues discúlpame. Ayer, ¿cómo a las siete? Siete. Tu última cena ayer? Ocho. Ocho de la noche. Desde las ocho hasta las qué horas? ¿Comes algo antes de venir al canal? Sí. Pero algo muy ligero. Algo, sí, ligerito. Entonces, nueve, diez, once, doce de la noche, una de la mañana, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son once horas sin haber comido nada. Entonces, yo creo que es muy importante para que nos dé esa energía. Hay que tener, lo mejor es el desayuno. Es el desayuno. Pero trate de que sea muy natural el desayuno. Muy nivelado a todos. Porque es que no hacemos nada desayunándonos un almuerzo cargado de condimento, arroz, papa, tajadas. Seguramente esto no va a ser lo más beneficioso para el cuerpo. No, no lo será. Entonces, pues yo traigo algunos batidos que también les puede servir para que tomen su batido. Y tomen conciencia de que hay que cuidarnos. Claro que sí. Los batidos saludables y fáciles de hacer. De hacer, claro. ¿Ingredientes? Es un batido de banano, avena y canela. Sí. Los ingredientes son tres cucharadas de avena tradicional. Sí. Un banano. Sí. Seis almendras o aceite de almendras. Ah, qué bien. Se puede conseguir. Eso es fácil de conseguir. Sí, súper fácil. Supermercado. Ay, bueno, ya no. Un cuarto, un cuarto de cucharadita de canela en polvo. Ah, en polvo. Sí, en polvo y una taza de agua o de leche. Ya. A gusto. Todo se mezcla. Toda la licuadora. Toda la licuadora. Y se mezcla hasta que todo esté muy bien, completamente. Sí, todo se integra. Y si yo quiero agregarle como hielito picado, ¿puedo hacerlo sin ningún problema? Sí. Ah, perfecto. También, si quieres agregarle un toque de dulces, le puedes agregar miel. Sí. Sí. Entonces, esto nos salió un poquito. Natural, ¿no? O le podríamos colocar azúcar, morena. Azúcar, morena. No, no tú morena, nada. X y Y. También, ah, bueno, y también la canela, bueno, todo esto es de mezcla, y la canela, la canela te ayuda a la energía de tu día a día y el banana también te ayuda a que tu sistema digestivo avance bien, 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 bien. Eso ayuda muchísimo todos esos ingredientes que acabas de nombrar. Sí. Y son naturales. Muy saludables, naturales, y que ayudan sobre todo a eso, a la digestión del cuerpo. Claro que sí. Y les pregunto a ustedes que están allá en casa o en el lugar donde nos están viendo, ¿no sienten que hay días en que ustedes comen y a los 10, 15 minutos corra para el baño? Total. ¿Cierto? Que ustedes dicen, no, es que yo estoy comiendo de esto y empiezo a sentir una llenura, siento que el estómago se me va a reventar. Se va a explotar. Y no saben por qué es. Solución, ¿cuántas frutas se está comiendo al día? ¿Cuántas verduras se está comiendo al día? Pregúntese eso y ya va a tener la respuesta. Claro que sí. ¿Qué está pasando eso? Y usted dice, ¿cuántas frutas al día? Una manzana postojón. Eso no es fruta. ¿Cierto? No. De un juguito de esos que vienen en sobre. Eso no es natural. No es natural. ¿Cierto? Además, ese tipo de cosas, por ejemplo, algunas cáscaras de algunas frutas vienen cargadas de fibra. Por ejemplo, la cáscara de la manzana que tú te comes, la lavas y te la comes. Ya te estás comiendo la cáscara que viene, trae, trae fibra. Fibra, tiene mucha ayuda. Cada cuánto usted está comiéndose un manguito que aquí se da en todos los árboles. Mango se da. Claro y no. Aquí yo soy fascinada comiendo mango. Pero dejamos que se pierdan y no los... Se dañan, he visto que los dejan dañar y no los comen. Pasamos por el lado de ellos. Las guayabas que son tan ricas. Las guayabas. una rodajita de piña. De piña, ay no, qué delicia con sal. Otros. Hay algunos que de pronto revuelven y resulta que en vez de ser saludable termina siendo mal. Tema de, por ejemplo, es muy rico y lo ven por acá. A mí no me gusta, pero veo que lo comen mucho. Mango con sal y limón. Si exageras las cantidades de sal, ya no sirven. ¿Cierto? No. Otra de las acciones es con esa guayabapera. La guayabapera. La guayabapera también con sal y limón y hay otros y hasta pimienta encima. Y miel. Hay que probarlas con los peros adecuadamente. Excelente, pero si exageras la sal, ya no va a ser nada saludable. Nada saludable. Exacto. Bien. Claro. De vez en cuando, por favor, no todos los días. ¿Hace cuánto no se come usted una... Un poco de santillo. Un salpiconcito, pero sin tanta carga de cosas. ¿Cierto? Qué delicia un salpicón. Toda fruta que usted coma, sobre todo en las mañanas, va a ser muy saludable. ¿Hace cuánto no se... Vea, veo, he visto, porque lo he visto, mucha gente desayunando. No. Pan, salchichón y gaseosa. Al desayuno. ¿Qué trae saludable? El pan trae unas levaduras y unos gluten que no son nada beneficiosos. O sea, sí es delicioso y es muy rico y todo, pero entonces... Ese pedacito de salchichón es un embutido que no sabemos qué trae. No sabemos, así es. que generalmente viene cargada de harina. Y la gaseosa, pues no es nada saludable. No es nada saludable. Es cargada de azúcares. Totalmente. Diferente a si usted se tomara un batido, como el que acaba... Un batido. Claro que sí. Un batido delicioso, saludable. Y seguramente usted va a empezar... Muy beneficioso. ...a sentir menos hambre y más energía. Claro que sí. Y nos cuidamos. Sienten que después del almuerzo les da un sueño y una pereza, una cosa horrible. Es precisamente por eso. Las grasas cumplen unas funciones diferentes en el cuerpo que hacen que usted se adormezca, que además trae problemas porque usted empieza a sufrir de triglicéridos, colesterol alto. Bueno, un montón de carajadas que realmente no son beneficiosos para el cuerpo. Y cuando usted le dicen ¿y cada cuánto va a chequeo médico? No, yo por allá no. Yo llevo años sin ir por allá. Lo mismo que ¿hace cuánto fue la última visita a su odontólogo? No, perdí la cuenta. No, y eso no... Dicimos, no existe todavía. Téngalo en cuenta. Porque es que es nuestro cuerpo, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Es que no podemos ir a comprar uno en el supermercado porque no los venden. Y después no digas que no te avisamos. Y después no digas que no te avisamos. Es interesante, repitamos los ingredientes. Los ingredientes son... 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 Tres cucharadas de avena tradicional. Sí. Un banano, seis almendras o mantequilla de almendras. Un cuarto de cucharadita de canela en polvo y una taza de leche o agua. Y todo eso se mezcla muy bien, se incorpora muy bien. Es una mezcla homogénea. Homogénea, sí. Churru, churru, churru. Si quieres... Si quieres... Echar mielito como para... Si quieres endulzarlo también, miel. Eso te dará energía, es fácil por la mañana. Pero no exageremos en la miel ni en la cantidad. No, si quieres endulzarlo, sí, pequeñita. Exacto. Y seguramente va a haber un batido rico e interesante. Claro que sí. Y ojalá si lo toma fresquito, recién hechecito de una, mejor, no lo guarde para después porque se pierden ciertas... Ciertas ganancias que tienen las frutas y estos elementos que le estamos metiendo al cuerpo que seguramente van a ser muy, muy, muy saludables. Sí, totalmente. Así es. ¿Algún chismecito ya para cerrar? Chismecito, chismecito. Claro que sí. ¿De quién vamos a rajar? Sí, sí. ¿De quién vamos a rajar? No, 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 quiero contar. A ver, cuéntanos. Cuéntanos que yo estoy toido. Vamos con una noticia de Luisa Fernanda W. Sí. Ay, tan raro que vayamos a hablar de ella. Es rarísimo. ¿Qué tenés de doña Luisa? Bueno, vamos a hablar de los milloncitos que se gastó Luisa Fernanda W en el regalo francés para Pipe Bueno. ¡Uy! ¡Ah, caramba! A Pipe le está yendo bueno. Los milloncitos. Fernanda le regaló ¿Qué le regaló? Una valija al artista, una valija lujosa de marca francesa, aunque... ¿Valija es maleta? Sí, una maleta. Sí. Sí, eso, vale aclarar. Sí, claro. Aunque no mencionaron la diseñadora porque ella lo perfiló y lo adecuó y le hizo unos ajustes como... ¿Y tenemos foto de la maleta? No, todavía no aparece en redes. Ah, pero... Pero ese detalle costó ochocientos dólares más de... Ochocientos dólares. Más de... Ochocientos dólares. Dos millones cuatrocientos. Ahí está. Promedio, debe ser un poquito más. Sí, promedio. En una maleta. Creo que ella... Ella la adecuó, ella la... La... Le quiso cambiar, le puso la inicial de la P y la B que es Pipe Bueno. Sí. De color que... O sea, quiso personalizarla. Totalmente la personalizó. Ok. Y además es francesa. Qué bien, sí, costosa. Entonces... Ojalá y esperemos que... Pipe Bueno, por favor, nos muestre su maleta para yo poder... Que nos la... Que luzca su maleta. Su maleta personalizada. Y eso no es nada que cabe aclarar que ellos estuvieron de paseo por el cumpleaños de Pipe Bueno y también gastó unos milloncitos ahí. No, con todo ese millón. Me compro ropa. Creo, creo, creo... Me compro ropa conmigo. Creo que ya... Tengo... No les voy a dejar ver para que no nos pongan. ¿Qué nos vas a poner? ¿Qué nos vas a poner? Yo tengo foto de la maleta, creo que... Ah, ok. Ah, por favor. Ok, ok. Creo que... Creo que ya voy por aquí a mostrarles en segundito. Vamos a ver qué va a poner. Foto de la maleta para Pipe Bueno. Venía marcada con unas iniciales arriba. Hacen unas letricas arriba. Muy bien. Sí, ya en segunditos vamos a mostrar. Máser nos va a ayudar. Mentira, mentira. Tenemos la maleta que le regalaron. Mentira. La maleta. Sí, 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 ya. O sea, no la maleta. Ponte la maleta. Vamos a verla. A ver, vá. No es. No es. Tú, si tú tuvieras dinero ¿le regalarías algo así a tu novio? No. Buena madre. No le regalar nada. Sí, después dicen que el tacañoso... No, sí, yo lo haría si yo tuviera... Si tú tuvieras dinero. Sí, yo lo haría. Me mandaría a personalizar, ¿no? Sí, sí, sí. Si yo tuviera dinero, pues, obviamente. Yo no, porque no ni voy a tener entonces. ¿Ya tenemos la foto de la maleta, sí o no? Que nos fuimos. Nos fuimos. ¿Sí tenemos la foto de la maleta? Bien, muy bien. Entonces... No es la maleta, sino la maleta. Si tú tuvieras... Si tu novio estuviese de cumpleaños... Sí. Así rápidamente, ¿qué pensarías en regalarle a tu novio? Yo qué le regalaría. Una moto. Tú piensa lo mismo. Una moto. ¿Una moto? ¿Tú qué le regalarías? Puede ser. Y ahí arriba está marcada, vea. A veces, unas iniciales. Y sale con unas. No, sale con unas. Cabe aclarar que esa no es la maleta. Esa no es la maleta. Diseño falso. La diseñadora colombiana, ¿cierto? Viene marcada con las letras. A veces. Esa es la maleta. ¿No? No, no, no. No es la maleta. No es la maleta. No es la maleta. para averiguarnos cuál era la maleta. Ojalá, voy a intentar. Ocho de la mañana, veintiocho minutos, lastimosamente, pues vamos llegando al final. Al final. Chiquillas, la idea es que ustedes recuerden que este próximo sábado nos vamos de animal tono. Así es, que nos acompañen, que nos acompañen, que nos acompañen. Es el sábado, el sábado. No te apresures. Sus donativos los pueden hacer allá mismo, ¿cómo? Desde comprar los productos que ellos van a vender. Sí. De ese sancochito que van a vender. Claro. De esas carnes que van a vender, empanaditas que van a ver allí. Entonces pueden ir, comprar y esos aportes, esas ganancias, se van a ir enrutadas a los animalitos. Qué bien, no me encanta. Y te resulta llevándonos 20 así como se va a llevar. Y que adopte. Y que adopte. ¿Cierto? Y seguramente va a apoyar esta bonita causa. Nos vamos a reunir todos allá y allá nos vamos a poder ver si se quieren tomar fotos con Geraldine. Claro que sí. ¿Vamos a tomar las fotos? Claro que sí. En fotos ni a Geraldine. Caramba. Ella mandando picos al aire. Claro que sí. Muchas fotos. ¿Se pueden tomar fotos con la voz? Claro, claro. No. Allá voy a estar para qué. Y seguramente vamos a estar allá compartiendo un ratico bien. Y para que adopte, adopte, pues sí, les llega a gustar uno, adopte. Eso sí, siempre y cuando los vayan a cuidar, los vayan a amar. Y nada, darles todo el amor del mundo. Todo el amor del mundo. Todo el amor. Ahí está. Entonces, qué bonito que se pueda tener este buen momento allí. Compartimos con todos y la vamos a pasar sensacional. Sábado. Este sábado, después de las ocho de la mañana. Este sábado quince. En el Parque Simón Bolívar. O Parque de las Igüenas, como lo quieran llamar. A partir de las ocho de la mañana. Entonces, nada. Por eso nos fuimos. Claro. Más en la bien, a las seis treinta de la tarde, su noticiero Alfa Noticias. Claro que sí. No se lo vayan a perder. Chao. Chao, chao. Chao, pásenla bueno. Chao, pescado. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!